Era un amante de los deportes, quería ser atleta, aseguran quienes le conocían. Este 8 de abril cumpliría 16 años de vida. Álvaro Conrado fue conmemorado una vez más por familiares, docentes y amigos. Vamos a descansar hasta que se encuentren a los culpables, la persona que disparó y las personas que dieron la orden de disparar. El médico que no lo quiso atender, aunque él diga que supuestamente no se dio cuenta, pero él es culpable. La persona que dio la orden de no atender a los muchachos, estamos hablando de la Ministra de Salud, ella es culpable también. Entonces, hay muchas personas que son culpables indirectamente de la muerte de mi hijo. No solamente la persona que le disparó, sino todos los que estuvieron involucrados en ese evento. Y ellos están libres. Lizeth Dávila, madre del adolescente, quien entre lágrimas y tristezas dio un nuevo adiós a su hijo. Dijo que su lucha por exigir justicia no ha terminado y demanda a las autoridades responsabilizarse por la muerte del menor. Pues que todavía estamos en la lucha, todavía nos cuesta respirar a como le costó a mi hijo un 20 de abril del 2018. Pero aquí estamos, no nos callamos, no nos callarán. Y muchas gracias por haber venido. Y feliz cumpleaños, Alvarito. Felicidades. Feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Recibe como prenda de amor. Entre cantos y poemas, maestros de Conrado en el Instituto Loyola recordaron que días antes de morir, Alvarito soñaba con correr en una pista de velocidad que hoy lleva su nombre en el centro de estudio. Y se le extraña, ¿verdad? Se le extraña porque casualmente para nosotros los maestros se convierten en parte de nuestra familia, cada uno de ellos, nuestros pupilos. Él fue para mí uno de mis hijos. Igual que lo son cada uno de mis atletas. Fue un hermano para cada uno de sus compañeros. Y fue alguien que estaba siempre pendiente de corregir la técnica, de estar siempre, profesor, hagamos esto, podemos mejorarlo, vamos muchachos, llegan al entrenamiento. Pues ese era Alvaro Conrado. Alvarito Conrado murió de un disparo en el cuello el 20 de abril del año 2018. Durante una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni, a dos días de que iniciaran las protestas contra reformas al Seguro Social en Nicaragua.